¡Suscríbete! 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 Que no está tan nueva, pero me gusta Bastante, sobre todo con stickers Holográficos, se ve muy bien, y pues Como dije, un poquito más cara, pero pues vale la pena La inversión, así que gente, si les ha gustado Este video, espero, ya saben, me dejan su comentario Si me gusta, suscríbanse al canal si no lo están Todavía, y ya saben, en comentarios me pueden dejar Cualquier skin que no esté en esta lista Así que nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!